La cantante Paulina Rubio habría tenido una amenaza de aborto. La revista TV Notas publicó este martes, que una fuente cercana a la chica dorada platicó que la cantante acudió de emergencia a un hospital de Miami, debido a un pequeño sangrado. Juan Sebastián de Villafranca, colaborador del programa Sánique en Fórmula, que se transmite desde la Ciudad de México, comentó que de acuerdo con el empresario Rafael Herrerías, quien es muy amigo de Paulina, ella no está embarazada. Dicha declaración fue brindada a un medio de comunicación, el pasado fin de semana. En el programa Hacen y Deshacen de Juan José Origel, él dio a conocer hace dos meses la noticia del tercer embarazo de la cantante de Mio. De acuerdo con el conductor, esta versión surgió a raíz de la presentación de Paulina en el palenque de la Feria de Puebla, donde lució una supuesta misteriosa pancita. Aunque la cantante no ha confirmado ni desmentido dicha versión, en la cuenta de Instagram de Gerardo Bazúa, pareja de la cantante, hay una serie de pistas que bien podrían confirmar la noticia. El cantante originario de Sinaloa ha dejado ver a través de sus redes sociales que es un papá entregado a sus hijos y no pierde oportunidad de compartir con sus seguidores los mejores momentos que pasa junto a Eros, el hijo que tiene en común con Paulina, Gerardo y Sebastián, fruto de su anterior matrimonio con Érico Usandoval.